Líderes comunales de los distintos barrios de Barranca Bermeja participaron en la socialización que hizo las autoridades de policía y la Secretaría de Gobierno sobre la nueva metodología para fortalecer los frentes de seguridad. ¿Cómo reciben los líderes esa buena noticia? Aquí nos lo dieron a conocer, a Enlace Noticias. Para nosotros ahorita ha sido muy bueno, una muy buena noticia, porque durante tanto tiempo hemos hecho reuniones y asambleas con el comando por el tema de seguridad. Y hoy en día ya vemos resultados de ahorita con las frentes de seguridad, como son las alarmas, y eso me parece muy importante. Gracias al doctor Darío Echeverria ahorita por esto que se logra antes de terminar su periodo. Excelente, esa iniciativa de la Policía Nacional con el municipio de Barranca Bermeja me parece excelente. Sabemos que Barranca Bermeja ha sufrido una tasa de inseguridad, homicidios, robos, etc. Y con esto vamos a tener resultados positivos. Me parece una excelente noticia. Son equipos nuevos, con nuevas tecnologías, y eso es un beneficio para la comunidad. Estos nuevos dispositivos van a permitir mejorar, sobre todo en el momento en que las personas y la comunidad informen a las autoridades sobre un robo o un hurto o una situación que se presente en su entorno. Así nos lo manifestó la doctora Francia Elena Álvarez, secretaria de Gobierno. Hemos convocado a los dignatarios de Juntas de Acción Comunal, en donde ya le estamos formalizando y presentando cuál es el equipo de alarmas de seguridad que se van a instalar, cómo es su funcionamiento, su operatividad, las condiciones de entrega, y pues efectivamente son 100 alarmas de seguridad que se van a entregar. Este es un kit completo en donde se van a beneficiar los sectores urbanos y la zona rural. Se espera que antes de finalizar el gobierno de Darío Echeverry, esos dispositivos sean instalados en cada una de las diferentes comunas de Barranca Bermeja, en articulación con la Junta de Acción Comunal y la Policía Nacional. Con la Cámara de Jefferson Solano, informó para Enlace Noticias, Ramón Elías Urán. Gracias. Gracias. Gracias.